La Policía Nacional Civil puso en marcha el Plan de Operaciones 35-2019, denominado Gobernanza para la Migración Irregular, a través de distintos operativos de seguridad y prevención que se realizaron de forma estratégica en Totonicapán, Huehuetenango, Retauleu, San Marcos y Quiché. Como resultado de los operativos, van 100 personas remitidas a la Dirección General de Migración originarias de Honduras, El Salvador, Haití, Brasil y de origen africano, de estos 47 adultos y 53 menores de edad. El objetivo de estos operativos fue para verificar que personas migrantes cumplan con los requisitos migratorios establecidos y los que no llenaran los requisitos, fueran trasladados a migración y poderlos regresar a sus países de origen.